...con amor y adentro, es divino Antonio, es la tierra y cielo, viva San Antonio con gracia y alegría, viva cada fieste que escogió en la vida, viva San Antonio con gracia y alegría, viva cada fieste que escogió en la vida, viva con los hijos, con amor y adentro, y el resucitado, es divino salvado, viva San Antonio con gracia y alegría, viva cada fieste que escogió en la vida, viva San Antonio con gracia y alegría, viva cada fieste que escogió en la vida, viva San Antonio con gracia y alegría, viva San Antonio con gracia y alegría, viva San Antonio con gracia y alegría.